Apenas 5.7 milímetros de agua bastaron para que se inundaran distintos sectores en Mazatlán, entre ellos la avenida Insurgentes en el fraccionamiento Alameda, el Toreo y particularmente el centro. De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil Municipal, esa fue la cantidad de lluvia que se registró la mañana del sábado, con una duración de alrededor de 30 minutos. Fue esta misma precipitación la que elevó el nivel del agua por encima de las banquetas en calles del Centro Histórico como la Belisario Domínguez, la Rusbel, Romanita de la Peña, Benito Juárez y Carnaval, en donde aún con el hecho de que los transeuntes debieron quitarse su calzado para atravesar las vialidades, se registró un saldo a favor. Hicimos obras de mitigación, por eso bajó la inundación, siempre se ha inundado. Les recuerdo que está construido en una zona abajo del nivel del mar y siempre se va a inundar. Lo que tenemos que hacer es mitigar un poquito esto. Pero nada fuera del extraordinario. Es como el caso de los terrenos de la Madero. Que no vengan a echarnos culpas de decenas de años que no les han resuelto. Ahora resulta que el alcalde actual es el culpable. Son priistas que envían y apoyados por algunos compañeros. No le sacamos a eso. Al final del día, la verdad sale a relucir. Entrevistado al respecto, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que las inundaciones en el centro histórico no son novedad y que pese a ser imperceptibles por los vecinos, de parte de su gobierno ya se han hecho obras de mitigación al respecto. Reconoció que durante la época de lluvias este sector en particular se convierte en Venecia. Sin embargo, reiteró que es algo casi imposible detener al encontrarse la ciudad situada en diferentes áreas por debajo del nivel del mar. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.